¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, pues cuéntanos un poco, ponnos en contexto por favor sobre lo que hace Creditea, cómo pues están ahorita tratando de abrirse paso en todo el mundo de opciones, y sabemos también que es un momento económicamente muy interesante para poder hacerlo, porque estamos en un momento de reactivación, en un momento también en el que tenemos altos niveles de morosidad, entonces, ¿a qué terreno se están enfrentando? Muchas gracias, Alina. Pues mira, nosotros somos Creditea México, somos una plataforma de préstamos personales en línea, es una página web donde los invito a todos y a tu auditorio a que la visite, creditea.mx, y nosotros estamos enfocados en atender a la población mexicana, a todos los mexicanos y mexicanas, que tengan una necesidad de financiamiento, que se acerquen con nosotros, que donde pueden obtener un préstamo o el financiamiento que necesiten de una manera flexible, segura y que está personalizada para cada uno de los clientes que quieran acceder a este financiamiento con nosotros. Claro que sí. Alina, estás muteada. Sí, sí, ya vi, perdón. Perdónete. Y bueno, dentro de la experiencia que tú has tenido, ¿cuál es el riesgo más grande al que se están enfrentando ahorita este tipo de instituciones a nivel de evaluar si una persona puede ser digna de tener un crédito? ¿Cómo lo están midiendo? Evidentemente, la gente que no está muy familiarizada con el tema de créditos no puede saber este tipo de cosas, pero ya hemos tenido aquí a la gente de Dala que nos han dicho que incluso están incluyendo historiales de cómo manejan sus cuentas de Uber, cómo están manejando sus cuentas de correo electrónico. Apple Pay también está dentro de este terreno, es decir, muchos datos están integrando este tipo de historiales que le están permitiendo a la gente tener un perfil diferente, cómo se comportan económicamente sin necesariamente acudir a instituciones financieras grandes, tradicionales, como nosotros conocíamos para eso, ¿no? Claro, efectivamente. Y creo que lo mencionas muy bien. Definitivamente todos somos sujetos de crédito, ¿no? Todos los ciudadanos, todos podemos poder acceder a algún tipo de crédito en algún momento de nuestras vidas. El punto es cómo esas instituciones están haciendo esa evaluación de crédito para los clientes que están llegando con nosotros. Por ejemplo, nosotros en Creditea, como mencionas, y lo que decías de este competidor, buscamos acceder a fuentes alternativas de información para poder tomar la mejor decisión posible con nuestros clientes, ¿no? Entonces, estamos muy enfocados ahí. Lo que nos interesa es poderles entregar una solución a ellos y no generar un problema, ¿no? En nuestro, en Creditea, somos muy conscientes de eso, ¿no? Al final, acceder a una obligación financiera, pues, es un compromiso para todos, ¿no? Y tenemos que, pues, cumplir con el mismo, ¿no? Y, por tanto, nosotros lo que buscamos es garantizar que nuestros clientes puedan obtenerlo, ¿no? Y que se ajuste a la medida que puedan cumplir, ¿no? A nosotros no nos interesa generar un problema adicional en ellos, ¿no? Entonces, por eso tenemos construida toda una infraestructura, accedemos a fuentes alternativas de información también, obviamente bajo los más grandes estándares de seguridad y que nuestros clientes puedan tener el servicio que se merecen, ¿no? Y el producto, el préstamo que necesitan. ¿Y cómo pueden ir delineando estas opciones de seguridad? Porque entiendo, pues, que al ser, al no ser una institución, pues, tan como las instituciones que nosotros normalmente conocemos, que son gigantes, estos grandes bancos, ¿no? ¿Cómo puedes ir delineando una estrategia de seguridad inicial y de ahí empezar a crecer? ¿En qué puntos de repente dicen, oye, necesitamos más prevenir estas otras situaciones? ¿Cómo poco a poco pueden ir estructurando este tipo de estrategias? Pues, mira, nosotros en Creditea tenemos una gran ventaja. Una gran ventaja y es que contamos con el respaldo de una institución. Nosotros pertenemos a una institución en el Reino Unido que se llama YPF. Esta institución cuenta con más de 130 años de experiencia, ¿no? Atendemos nueve mercados en el mundo, en Europa, en Australia. Tenemos presencia en México también, obviamente. Es Creditea México. Entonces, eso nos da a nosotros mucha solidez, ¿no? Y nos da también mucha experiencia en poder implementar los procesos correctos para que nuestros clientes se sientan seguros, ¿no? Nosotros debemos cumplir, obviamente, con la regulación mexicana, pero también hacemos una alineación, digámoslo así, de los requisitos que le exigen a la empresa en Europa y los trasladamos a México, ¿no? Entonces, esto es como un win-win en donde el cliente se puede sentir muy seguro y puede sentir ese respaldo de nuestro lado, pues, para que nos entrega sus datos, está seguro en que los vamos a manejar con todos los estándares que son, ¿no? Hacemos la validación de los documentos usando tecnologías de punta y aquí es donde nosotros estamos continuamente tocando el mercado allá afuera y conociendo cuáles son los mejores proveedores para que puedan hacer parte de nuestro proceso y de esta forma nosotros y nuestros clientes, sobre todo, puedan garantizar que su información está segura. Claro. Y sobre todo, fíjate que no sé si estemos en un momento difícil para dar crédito, es decir, tengo muy presente el momento del terremoto en el que mucha gente perdió documentos, en el que se perdieron muchas situaciones para poder avalar y, por ende, pues, no tenían ni para rentar ni para poder acceder a un crédito inmobiliario en ese momento, ¿no? Y tal vez en este momento nos estemos enfrentando a una cuestión, como lo mencionaba al inicio, de morosidad, de gente que está perdiendo. Y sabes que, por ejemplo, el tema de que muchos tienen el teléfono Telmex, como quienes lo pagan simplemente para tener un comprobante de domicilio, ¿no? Nos estamos enfrentando muchos riesgos que tal vez la banca no había vislumbrado antes y hoy cómo puedes entonces ofrecerles un crédito y que esto, más allá de ser una métrica para el país, pues puede representar el que los niños vayan a la escuela, el que la gente esté comiendo, el que la gente pueda tener un día a día y esto también, pues, pone mucho en riesgo la economía familiar que hace que a veces dependa, ¿no?, de los apoyos del gobierno. En este sentido, ¿cómo pueden ofrecerle una opción financiera o un apoyo a este tipo de personas? Claro, nosotros manejamos en Creditea lo que se llama el fondo Creditea, ¿no? Y nosotros lo que buscamos es que los ciudadanos allá afuera estén preparados para cualquier tipo de emergencia, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es que ellos vengan con nosotros, prueben nuestro producto y lo pueden tener de tal forma que si no lo utilizan, nosotros no vamos a generar ningún tipo de cobro, nosotros no cobramos comisiones, ningún tipo. Si el cliente no lo utiliza, no va a generar ningún tipo de costo para él, ¿no? Entonces, y cuando, como lo mencionabas, ¿no? Cuando llegue ese momento de la emergencia, por ejemplo, ahora el regreso a clase, ¿no? Llevamos más de 15 meses en que los niños no han ido a la escuela, tal vez no se han tenido que hacer muchas inversiones en uniformes, útiles escolares y ahora nuevamente ese ciclo arranca de nuevo, ¿no? Y es lo que estamos esperando todos en casa también, ¿no? Entonces, aquí es donde Creditea lo que busca es estar ahí para cuando nuestros clientes necesiten esa ayuda, puedan disponer de ella a su mejor conveniencia, ¿no? Obviamente, pues, como te decía, nosotros buscamos acceder a la mayor cantidad de información alternativa para que, aunque los clientes tengan estas dificultades o retos para hacer comprobaciones de ingreso, comprobaciones de vivienda, de domicilio, como mencionabas, nosotros siempre podamos tener una alternativa para ellos, ¿no? Compárteme tu ubicación, podemos hacer una videollamada, el documento puede ser una copia bien escaneada que tal vez los clientes tienen respaldados en sus correos electrónicos, ¿no? Y de esta forma la idea es poderles brindar alternativas, ¿no? Obviamente, todos hacemos una validación al 100% con gran tecnología para poder, pues, comprobar, ¿no? Porque lo más importante es que el cliente se sienta seguro, ¿no? Y de esta manera poder otorgar el préstamo a su mejor conveniencia. Oye, acabas de mencionar algo, León, también, bueno, Juan, que es la ubicación. Y aquí hemos discutido mucho en el programa el tema de por qué las instituciones financieras están pidiendo la ubicación. ¿Cuál es tu comentario al respecto? ¿Tú crees que el hecho de que las instituciones sí tengan la ubicación puede hacer o desmotivar o de alguna manera prevenir algún fraude en este sector? Yo creo que, y es parte de la regulación que entró hace poco, ¿no? Y que está entrando en vigencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no contamos con una aplicación, un app en una tienda. Nuestro modelo de negocio es a través de la red, de un navegador o es una página web, ¿no? Entonces, entiendo que sea importante hacer eso, ¿no? Y que las instituciones puedan validar para evitar suplantaciones, ¿no? Y al final es un tema de generar esa georreferenciación de los clientes para poder tener la seguridad que ellos son, ¿no? Y creo que eso es importante para todos. Claro. Querido, Leon. Oye, Juan, aprovechando que estás con nosotros, pues, hay de todo tipo de gente en este gran país, ¿verdad? Y seguramente tienen, y ustedes se están enfrentando a este tipo de perfiles. Hay personas que, pues, uno, confiaban en la banca tradicional ya cartonada, que ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, nos quedó a deber, ahora sí que opciones de servicios durante este pandemia y este encierro. Y, pues, que de alguna manera todavía no están tan cómodos con la parte digital. ¿Cómo hacerles llegar, pues, a esa confianza para que se vayan acercando a los servicios financieros de forma digital, pues, perdiendo un poquito tal vez el miedo, ¿no? Y, pues, dando estos pasitos de bebé para que se sientan confiados. Y, por otro lado, también hay un sector que históricamente siempre ha sido, pues, muy, digámoslo así, suspicaz y hasta temeroso, inclusive de la banca tradicional, que, pues, tiene el dinero guardado en el colchón, ¿no? O sea, ya le hizo un agujero y ahí lo tiene guardado. Y, pues, de plano, seguramente durante este encierro también dejaron de comprar cosas porque, pues, no podían salir. Entonces, ahora sí que desde tu perspectiva o desde su perspectiva en el negocio, ¿cómo se está haciendo llegar a estos sectores, pues, tradicionalmente no digitales, estas opciones digitales y cómo las han recibido? Creo que ha sido una gran respuesta del público en general, ¿no? Y creo que esto es una tendencia que llegó para quedarse, ¿no? Y estoy seguro que lo han discutido acá en este espacio muchas veces, ¿no? El crecimiento del e-commerce después de la pandemia, ¿no? Y ese gran brinco, la TAM, ¿no? Toda Latinoamérica como la región donde esto seguirá sucediendo por mucho tiempo, aún cuando la dejemos un poco atrás la pandemia, ¿no? Entonces, aquí, como mencionas, ¿no? Es como nosotros, como mencionas tú, León, es cómo nosotros podemos mostrarle a nuestros clientes, ¿no? Que es una alternativa segura, es una alternativa real, ¿no? No somos una página web, hay de mentiras, ¿no? Contamos con todos los protocolos de seguridad, pueden ahí entrar con nosotros, ver las referencias, obviamente, y esto es algo que es un mensaje muy fuerte que nosotros mandamos allá afuera, ¿no? Si los clientes les están pidiendo cobros por adelantado, es porque seguramente es un fraude, ¿no? Eso garantícelo que el cliente va a perder su dinero, ¿no? Nosotros como instituciones queremos es una solución para ellos, ¿no? Y que les sirva, que sea ajustado de la mejor manera a lo que pueden pagar, ¿no? A lo que pueden consumir. Y de esta forma es que, pues, nosotros queremos o buscamos garantizar que, pues, contamos con todos los controles, y todas las medidas de seguridad suficiente, pero también somos muy abiertos y muy claros allá afuera mostrándonos en que somos una empresa abierta, en que somos reales, estamos aquí, hacemos presencia en medios, ¿no? No cobramos, como decía, comisiones por adelantado. Y, pues, también todas las validaciones en las instituciones como las sociedades de información crediticia o a solicitar documentos para poder hacer las validaciones de los clientes, pues, es importante y ellos también se van a sentir seguros de que somos reales y que no van a caer en un tipo de, pues, de fraude, ¿no? Y, pues, también de esta forma es cómo podemos garantizar que ellos puedan venir con nosotros y lo sigan haciendo de aquí en adelante, ¿no? Entonces, como dices, es un reto muy grande, ¿no? En poder que ellos se sientan cómodos y sigan tocando nuestras puertas, ¿no? Y de todas las demás instituciones, de todos los jugadores del sector de los préstamos personales en línea, ¿no? Al final queremos crecer y estamos en esa tarea y como industria, pues, buscamos que los clientes sean los grandes beneficiados. Oye, y ya que estamos platicando acerca de, pues, ahora sí que la evaluación de riesgo crediticia, ¿no? Y del crédito, de la aprobación, etcétera, etcétera, el perfil, ¿no? De estas personas, ¿qué recomendaciones tendrías para las generaciones que todavía no son tarjetavientes, que todavía no tienen, son jóvenes, que todavía no tienen este, pues, ahora sí que estas cuentas electrónicas y que de alguna manera, pues, todavía no tienen este historial, nadie cree en ellos, ¿no? ¿Qué prácticas son las que deberían de tener para que sean sujetos de, pues, préstamos, créditos a largo plazo, después, no sé, o sea, que empiecen a pintar en este mundo financiero? Excelente, excelente. Y eso creo que es una gran invitación, ¿no? Es perder el miedo, ¿no? Es perder el miedo. Hay que tocar puertas como consumidores y ahí nos debemos incluir todos nosotros. Es nuestra labor, ¿no? Escoger y tomar las mejores decisiones, ¿no? El poder más grande que tenemos como consumidores es eso, elegir bien, ¿no? Entonces, y eso significa escoger bien. Cuando vas a comprar ropa, por ejemplo, pues, te mides varias y es la que mejor te quede, ¿no? De esta misma forma lo debes hacer con un producto financiero, ¿no? Lo que mejor se adapte a lo que tú necesitas, ¿no? Y esto significa, pues, hay que hacer un ligero esfuerzo para poder entender cuál es ese camino, ¿no? Entonces, yo diría, es una invitación a perder el miedo. De pronto, un poquito de tiempo para investigar, pero sí lanzarse al ruedo lo más pronto posible. Creo que eso es importantísimo. Hay muchísimas opciones. Y aquí es donde México, pues, en realidad es el segundo mercado a nivel mundial con mayor explosión en fintech, ¿no? Tenemos más de 400 fintech en México, ¿no? Y esto es súper importante y, sobre todo, demuestra cómo las organizaciones están dispuestas a apostar por el país, ¿no? Entonces, esto le da garantía a todo este público joven, ¿no? Que van a encontrar alternativas. Eso estoy seguro. Entonces, es simplemente lanzarse. ¿Qué tienen que revisar en esta comparativa de ropa? Como dices, Juan, ¿qué tienen que revisar de estas empresas? Claro, mira, la tasa de interés, el monto de los préstamos, los requisitos que ellos piden, ¿no? Cada uno de ellos qué tipo de documentos, cómo van a hacer los procesos. Es súper importante leer la letra menuda. Sé que puede ser desgastante muchas veces, pero es súper importante hacerlo, ¿no? Para que después no nos llevemos sorpresas. Entonces, es una, esto es lo que yo considero que deben hacerlo, ¿no? Y retomo, retomo, ¿no? Si les piden dinero por adelantado, seguro que las cosas no van bien, ¿no? Entonces, es súper importante estar pendiente de todo esto, ¿no? Las regulaciones, quiénes son los actores y las organizaciones gubernamentales que regulan las compañías también. Juan, ante esta explosión fintech, como tú lo llamas, ¿cómo vislumbras la competencia? Es decir, ¿en qué punto se van a basar las diferenciaciones? ¿Será basándonos en la tasa de interés? ¿Será basándonos en la seguridad? O sea, porque veo una competencia bastante fuerte a futuro, ¿no? Claro, claro. Yo creo que es una combinación de factores, Alina, la verdad. En Creditea buscamos eso, ¿no? Siempre la seguridad es donde somos 100%, somos cero tolerantes al fraude, ¿no? Somos cero tolerantes a que el cliente sea impactado de alguna forma, ¿no? Y, pues, aquí es donde es una combinación del modelo de servicio, el precio, el monto, la flexibilidad, ¿no? Todos aquí somos potenciales de crédito y, como lo decía hace un momento, ¿no? Todos debemos poder ser elegibles de un préstamo y todos los ciudadanos, todos los consumidores, pero, pues, quizá no todos podemos acceder a las mismas características de ese préstamo, ¿no? Y aquí es donde siento que hay cabida para todos, ¿no? Y aquí es donde las organizaciones, pues, se van a enfocar cada uno en su segmento. Quizá algunos van a querer hacer préstamos sin ningún tipo de validación, más que algo 100% digital, dos clics que pueden garantizar, pero si sus precios pueden ser más costosos, ¿no? Cuando uno puede poner un poco más de requisitos, de pronto, pues, los montos pueden aumentar y la tasa de interés muy seguramente va a bajar. Oye, Juan. Ah, bueno, perdón. Perdón, Alina. Me voy a meter. Es que estaba recordando, no sé si has visto el documental en Netflix de Coded Bias. ¿Cómo se llama en español, Alina? Ayúdame a traducirlo. Prejuicio cifrado. Prejuicio cifrado, ¿no? Que todavía tenemos. Pero ya lo estoy anotando. Anótalo, porque fíjate que el eje temático de ese documental es que, entre otras cosas, una de las tareas que está tomando la inteligencia artificial es la de aprobación de perfiles para créditos. Y de alguna manera, pues, lo que dicen ahí es que, pues, la inteligencia artificial, pues, está programada por humanos y estos humanos le pueden cargar cierto sesgo para que apruebe ciertos grupos humanos. Ahora sí que es sobre otros, ¿no? Pasándose en su tipo de piel, en su, o sea, en cuestiones también étnicas, ¿no? Entonces, pues, sí. Exactamente. Entonces, aquí la pregunta, Juan, es, ¿cómo ves el futuro? Están ustedes aplicando inteligencia artificial para la aprobación de perfiles de crédito? Y si es así en el mercado, ¿crees que también exista o venga en un futuro una regulación sobre la inteligencia artificial? Es un tema que todavía no entendemos muy bien, pero creo que hay que hablar de eso. Claro. Es un tema súper difícil. Y aquí hay que ser completamente transparentes, ¿no? Es algo que se está construyendo en este momento mientras hablamos, ¿no? Es algo que hace tres o cinco años, pues, estaba en pañales y la industria o, sí, esa fuente de conocimiento, si lo quisiéramos ver de esa manera, pues, avanzaba a pasos agigantados en los últimos años, ¿no? Creo que, pues, sí tiene retos muy importantes, ¿no? Y como dices, al final se alimenta de las fuentes o las bases de datos que ya existen, que muy seguramente pueden tener ciertos sesgos, ¿no? Por grupos poblacionales, ¿no? Ubicaciones geográficas que pueden estar relacionados con los niveles de ingreso y tal, ¿no? Entonces, pues, el modelo tiende a replicar estos parámetros, ¿no? Entonces, creo que el tema de la regulación puede llegar a ser muy, muy complicado, para ser honesto. Y muchas veces cuando llega la regulación, pues, reajusta los mercados, ¿no? Y reajusta los modelos de negocio. Entonces, seguramente llegará. Es difícil decirlo, ¿no? Y para ello, pues, más que todo, primero tendremos que entenderlo mejor. Y creo que para eso, pues, todavía falta una tarea importante. Y aquí es donde, pues, debemos ser nosotros como organizaciones, ¿no? Donde debemos buscar poner esos controles internamente y que, pues, podamos responder a los retos de hoy. Claro, porque si, justo como dice León, si pensamos en análisis de riesgo, en prevención de riesgo, y si yo ya veo que alguien se está conectando desde un punto en específico que tiene una cierta tendencia previa hacia eso, pues, sí me llamaría las alertas de un posible sesgo. Y que, evidentemente, por ejemplo, cuando ha asesorado a Fintex, me dicen, sí, muchísima seguridad por el parte del equipo técnico, pero el equipo de ventas dice, oye, no estoy dando mis créditos. Necesito, entonces, también ser más flexible para poder darlos, porque si no se queda ahí el dinero y la gente de ventas o de marketing se quedan así como de, ay, es que no está siendo lo suficientemente flexible o me están pidiendo muchos documentos. ¿En qué punto, entonces, ahí podemos ubicar a la seguridad y la amabilidad o la posibilidad de realmente sí dar esos créditos? Pues, mira, yo creo que es este tema de poner controles en los pasos del proceso, ¿no? Si yo estoy recibiendo aplicaciones o solicitudes de crédito desde Bielorrusia, seguramente, pues, no pinta bien, ¿no? Es difícil que el ruteo de las IPs me llegue por allá, ¿no? Pero si estoy recibiendo clientes que están, que yo logro trazar que son IPs de Texas, de California, pues, seguramente hace referencia que trabajan en multinacionales donde sus compañías rutean por ahí, por ejemplo. Es para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, son balances lo que debemos hacer, ¿no? Y esa es gran parte de mi labor todos los días, ¿no? Cómo poner ese balance propio en tener el control, ¿no? Y, obviamente, pues, garantizar las ventas y el acceso al crédito de nuestros clientes, ¿no? Que al final, pues, para eso es lo que estamos, ¿no? En Creditea lo que queremos es, pues, prestar y que sea un producto flexible y personalizado para los clientes que llegan con nosotros. Perfecto. Pues, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con Creditea? Y, sobre todo, pues, bueno, aquí siempre tratamos de hacer comunidad de que, pues, te contacten si tienen alguna duda, si están empezando, si tienen alguna duda, pues, no sé, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? Claro que sí. A través de mi LinkedIn aparezco como Juan M. Botero. Ahí me pueden encontrar súper fácil, fácilmente. Acá está en pantalla en este momento, JM Bamba, al final. El LinkedIn. LinkedIn, exactamente. Y, obviamente, pues, quiero invitarlos a todos que visiten Creditea.mx, revisen nuestras opciones de financiamiento. Es un producto flexible y personalizado y donde van a encontrar muy seguramente lo que necesitan, ¿no? Entonces, pues, una invitación a todos y muchas gracias por estar aquí esta noche. León, Alina. Gracias, Juan. Además, yo sé que no es la última vez que nos vamos a ver. Yo encantado. Encantado. Y es maravilloso. Y, bueno, por último, no le tengan miedo al crédito. Exacto. Pero no piensen que es una extensión de su sueldo. No crean que es un aumento. Bien manejado puede hacer maravillas, de verdad. Así que, pues, ya. Totalmente de acuerdo. Estarás asesorando sobre estos temas. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Y un gran abrazo a esa bellísima tierra que es Colombia. Muchas gracias, Alina. Feliz noche a todos. Igualmente. Y, pues, gracias por la invitación. Saludos, León. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Muy buenas noches. Chao. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales.